Hola amigos, hoy vamos a tocar un tema que son algunas manchas que tienen las hojas, el porqué de esas manchas, para que ustedes aprendan y vean que cada mancha es diferente y el porqué de esas manchas. Es un tema bien interesante ya que tener las hojas perfectas es un reto el cual nos estamos poniendo en alma del bosque a que todos ustedes tengan unas plantas bonitas, unas orquídeas hermosas, florecidas, dignas de ser mostradas y presentadas, ya que son la orquídea para mí es la flor más importante que hay en el mundo y esa es la importancia que yo le quiero dar. Aquí tenemos unos diferentes especies, muchos van a decir yo no sé qué es esto, lo que sea, pero se las quiero decir para que vamos familiarizándonos con las diferentes plantas que tenemos acá. Aquí les presento un licaste, esto es un licaste que presenta estas manchas en las hojas, no sé si las alcancen a ver, estas manchas en las hojas, acá también todas estas manchas en las hojas. Vamos a ver esta otra hoja, mire cómo está de manchada la hoja, ¿listo? Ahora, acá, mire cómo está de manchada la hoja. Muy bien, ahora vamos a coger el desinfectante porque cada vez que voy a tocar una mata diferente, me quiero desinfectar. Esto me estoy desinfectando con un amonio cuaternario de quinta generación, lo que usan los quirófanos en todas partes para que matemos todos los hongos, bacterias y virus que tengan la hoja en la planta. Aquí vemos otro licaste, otro licaste, donde vemos las hojas, el brote nuevo absolutamente sano, y aquí vemos las mismas manchas que veíamos en el licaste anterior, por la parte de adelante y por la parte de atrás. Y aquí tenemos unas hojas negras en la punta, ahorita hablaremos de ellas. Después, vamos aquí, y aquí tenemos una oncidinea, donde en esta oncidinea estamos viendo las manchas en estas hojas, que se pueden presentar por delante y por detrás, en esta hoja, miren esta otra, y miren esta, por aquí también se ven las mismas manchas, aquí donde les estoy presentando. Después, nos vamos para esta catleya, donde estamos viendo estas manchas en el as, en el as, en la parte del frente de la planta, y vámonos por detrás, a que sistema radicular tan bonito, y por detrás presentan también esas mismas manchas. Aquí las estamos viendo. ¿Listo? Bien. Lo que quiero decir es que estas manchas le dan a todos los géneros de las orquídeas. Vámonos para esto. Aquí tenemos, esta es otra oncidinea, esta es una, es una, un híbrido de miltonia con brácea, donde vemos las hojas viejas, aquí le vemos las manchas, aquí las ven, y en esta otra hoja también, como se ve bien esas manchas. Y las tienen por el as y por el enveje. Listo. Después, aquí tenemos una de las plantas premiadas FCC, que adquirí, que es una, miren qué belleza, Drácula Gorgona Santina, miren qué belleza de planta. ¿Dónde estamos viendo estas manchas? Aquí se ven las manchas, por lado y lado. Aquí vemos otra hoja con estas manchas. Aquí vemos otra hoja con esas manchas. Miren aquí esta hoja. donde ya vamos a llegar a esta más de valia, esta más de valia, miren esta más de valia, donde vemos estas hojas con estas manchas. aquí hay otras hojas con las mismas manchas. Y toda la otra planta está sana. Y vamos a terminar otra vez en esta catleya, mirando estas manchas por debajo y por el frente también las mismas manchas. Muy bien. Ahora, ¿quién será? Vámonos para atrás un poquito para que no le demos la espalda a ninguna de estas mamacitas. ¿Quién será el responsable? Es el responsable de todo esto se llama un hongo que se llama cercóspora. El hongo cercóspora. Ya les dije cómo se llama. Cercóspora. Acordémonos que los hongos se previenen. O sea, hay que estar haciendo aplicaciones periódicas para evitar el ataque de este tipo de hongo. Pero, antes de que usted me diga ay, ojalá que diga con qué, ojalá que diga con qué, yo les voy a contar un poquito cómo evitarlo. ¿Cuándo aparece? ¿Cómo hacer para que no tengamos que fumigar? ¿Cómo debemos manejar ese hongo? Muy bien. Usted les va a contar un poquito. Ese hongo cercóspora, ¿cuál es la descripción del daño? Mancha de aceite, mancha de asfalto, mancha negra, viruela, viruela, también se llama así. Es mancha de aceite, mancha de asfalto o viruela. Así es el síntoma de la descripción del hongo. Ahora, ¿cuándo aparece? Resulta que este es el hongo del verano. El hongo de la sequía, el hongo de las altas temperaturas. Yo tengo estos daños que estuve buscando para mostrarles a ustedes este video. Estas plantas son mías, o sea que al profesor también se enferma. pero son plantas que me aparecieron, este daño me apareció después de una temporada, yo diría que la temporada más grande de verano que hemos tenido en muchos años en Colombia, más de 20 años. entonces, al haber altas temperaturas, baja humedad relativa, hace que a esto se desarrolle este hongo viruelo. Entonces, ¿yo qué debo hacer para evitar estos daños? Uno, es mantener los caminos, mantener el hábitat, mantener el ambiente con una humedad relativa entre el 70 y el 80%. ¿Qué es eso? A mí, cualquiera de ustedes me está mirando y eso, ¿cómo se come? No, mantener humedad alta. Tú, ¿cuándo sientes que hay baja humedad? Cuando se te resecan los labios, cuando las plantas se secan muy rápido. Entonces, la humedad relativa es cómo se aumenta la humedad relativa entre el 70 y el 80%. Hay un aparatico que lo mide, pero lo ideal es mojar pisos para que haya más humedad, para que haya mayor número de otras matas, porque entre más matas haya se hace un efecto bosque, un efecto de que entre todas ellas, ellas respiran y botan vapor de agua y eso hace de que haya un hábitat más fresco en ese hábitat o en ese espacio donde tienes tus plantas. Poner matas con musgos o con selaginelas, las que nosotros producimos aquí en Alma del Bosque para que tengas un lugar fresco, acogedor, que no sientas que están secas las plantas. Pero no es echarle más agua a las matas, no, es en el ambiente. Muchas veces yo he visto algunos supermercados que para que no se resequen las frutas y las verduras en los supermercados ponen unos nebulizadores como una neblina para que esa neblina sea la encargada de aumentar la humedad relativa en el ambiente y esa neblina no le cae ni a la fruta ni a las verduras, es el al ambiente. Entonces, cuando tengamos climas secos o muy fuertes, pues poner esos nebulizadores o poner una sábana que es muy feo pero sirve, poner una sábana y remojar la sábana para que esa sábana cuando vente pase ese viento a través de la sábana húmeda y le refresque, le refrescura a la planta. Yo siempre hago esa analogía es que cuando yo vivo en tierra fría, yo vivo a dos mil metros sobre el nivel del mar en Medellín, en Río Negro exactamente y me quiero ir para la costa que es al nivel del mar, obviamente yo voy a sentir mucho más calor en ese momento. Entonces, ¿qué hago yo? Me tomo más cervecitas y me tiro más veces al mar para soportar ese calor que yo no estoy acostumbrado. Las plantas tienen que hacer lo mismo. Entonces, es que haya un ambiente más húmedo alrededor de ellas, no echarles más agua, obviamente, como es más seco se va a secar más rápido, entonces la frecuencia del riego es mayor, pero no por falta de riego, exceso de riego y le dan las manchas a las hojas, sino por el ambiente seco. Entonces, aumentar la humedad relativa y lo segundo, ponerlas en un lugar de un poquito más de sombra. ¿Cuánto? Cuando vemos una planta que todas están bonitas y una está llena de ser cóspora, ponla en un lugar más fresco, en un lugar más protegido, en un lugar que tenga la humedad relativa más alta. ¿Listo? Por ejemplo, a mí un cultivador me decía que las catleyas dovianas o las catleyas áureas son muy susceptibles a mancharse las hojas, que son las catleyas que más rápido se manchan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa especie no aguanta periodos de sequía y no aguanta periodos de humedad relativa baja. Entonces, esa planta hay que colocarla porque hay muchos orígenes, hay unos de una parte de otra, de Urabá, otras de Ituango, etcétera, pues ponerlas en los lugares más húmedos para que la planta no se manchen las hojas. Entonces, cuando yo veo que estas manchas se me están formando como en esta con esta Drácula Gorgona, pues yo tengo que, obviamente, ya pasó el verano y ya las hojas ya cada vez están naciendo más sanas. Entonces, yo pienso que ya la planta se me está mejorando. Muy bien, entonces, para no tener que remojar, sí, no tener que fumigar, simplemente pongamos la planta en un lugar más fresco. ¿Listo? Ahora, hay muchos productos en el mercado que sirven para sercóspora, entonces, sercóspora es un hongo, es un hongo, entonces, hay que irse a los lugares, a los centros agropecuarios donde vendan fungicidas o productos que maten hongo y que ustedes vean en la papeleta sercóspora y así ustedes pueden controlar la sercóspora con un producto de esos haciendo aplicaciones por ahí cada 15 o 20 días. Pero, si ustedes la ponen en un lugar más fresco, nos van a tener la necesidad de que hagan aplicaciones si están bien juiciosos con eso. Uno de los síntomas que genera la sercóspora, este hongo, es que la caída de la hoja se cae más rápido de lo que se iba a caer naturalmente. O sea, caída prematura de las hojas. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Se caen las hojas y al caerse las hojas la planta queda sin hojas para formar fotosíntesis que es el alimento con la luz que necesita la planta para formar los alimentos o desdoblarlos o que se vean, se devuelvan asimilables para la planta. Entonces, espero que vean este video varias veces, no solamente que se lo pases a tus amigos, que digas que, que verra, que ya aprendí una cosa más, no, que lo repases y lo repases y veas las manchas y te familiarices con este problema que te acabo de decir para que ya sepas, uy, yo la mancha que tengo es de sercóspora, ese es el hongo que yo tengo y empiezo a averiguar cómo lo vamos a tratar para que evitemos esos problemas. ¿Listo? Eso, bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like y espero seguirte viendo en todos los otros videos para que me acompañes, que mi intención es que tú aprendas y cada vez estés más enamorado con el cultivo de las orquídeas y que me estés siguiendo en Alma del Bosque que es la intención enseñarte para que tengas plantas espectaculares. Hasta pronto.